El nuevo capítulo de Onda Nocturna ha llegado denominado el mix de Nora volumen 5 así que en este vídeo como hacemos cada semana vamos a revisar qué es lo que ha traído Nora Knight para este nuevo capítulo. Dicho esto, ¡comenzamos! A como les he dicho entonces en la intro del vídeo tenemos nuevo capítulo de Nora en este caso vamos a revisar primero las recompensas porque recuerden que tenemos recompensas nuevas al tener un nuevo mix de Nora, recompensas nuevas y algunas que son repetitivas por ejemplo la primera recompensa dice respeto de mix de Nora volumen 5 por 150 esta es de hecho la nueva moneda para este capítulo si no gastaron la moneda anterior ya no pueden invertir en los objetos que trae esta nueva onda nocturna así que tremenda F otra recompensa estatua tambaleante en verbermeión esta es una recompensa nueva y está bastante bonito es una decoración que pueden utilizar en cualquiera de los lugares donde el juego lo permite tenemos también paquete de reliquias esto me imagino si ahí dice que son tres reliquias al azar o incluso también vamos a poder recibir aya esto ya será de forma aleatoria tenemos un nuevo glifo glifo compañero contra ternal contra ternal dice dos compañeros icónicos dos elementos esto básicamente es un cabat y un cubro según entiendo y a como viene la onda nocturna bajo la temática de fuego y hielo o frío y calor en este caso tenemos también dentro de la recompensa algo bastante habitual en este caso estamos hablando de dos ranuras de arma luego de esto tenemos una armadura para el cubro esta armadura es nueva denominada armadura arca de cubro así que tenemos esta recompensa que está bastante bonita esta es la número 6 vamos con la número 7 bueno no voy a quedarme mucho tiempo en esto porque son puntos de nora en este caso 150 no en este caso son 50 perdón la siguiente un paquete de sentinela quitoide esto ya es de algunas ondas nocturnas anteriores porque me aparece que ya lo tengo en mi inventario sin embargo si a ustedes no lo tienen aún entonces estamos hablando de una máscara de unas alas y de una cola luego tenemos un mod agrietado en este caso es un mod agrietado de arma para compañero para los que les gustan los agrietados pues ahí estarán emocionados tenemos una estatua tambaleante de frost frost arca exactamente es otra decoración está bastante bastante bonito así que aprovechemos esto tenemos 50 puntos más esto en la recompensa número 11 luego tenemos un paquete de formas esta es la recompensa número 12 tenemos también un mod en este caso un mod para la catabolis dice mutación crítica se me tartamudea de pronto la lengua mutación crítica cada muerte aumenta la probabilidad crítica y el daño crítico entre 30% y 300% se reduce en un 30% cuando menos de 3 enemigos son alcanzados por la explosión de la granada así que valdrá la pena revisar este mod que más tenemos tenemos una siandana la siandana bolland esta ya la tengo es de algún otro capítulo de onda nocturna pero ahí tiene pues fashion frame para el wireframe tenemos también una ranura de wireframe esto también vale la pena conseguirlo es la recompensa número 15 en la 16 tenemos más puntos en la 17 el efímero de Eidolon yo ya lo tengo también así que seguramente muchos de ustedes ya lo tienen en su inventario pero para los nuevos vale la pena hacerse con un efímero más en la recompensa número 18 tenemos pulso arcano este arcano vendrá por 3 de este mismo y es un arcano que nos permite que al recoger salud en rango 5 tengamos un 60% de probabilidad de restaurar 500 de salud a aliados en un radio de 25 metros además 15 segundos de tiempo de recarga bastante interesante tenemos un glifo glifo de boruna en acción está bastante bonito el glifo pues ahí lo tienen dentro de la recompensa número 19 en la recompensa 20 tenemos una forma de guardia esto sirve para modificar una ranura de guardia en un arma cuerpo a cuerpo para que sea compatible con cualquier polaridad esto hablando de los mods en la recompensa número 21 tenemos más puntos de respeto en la recompensa número 22 tenemos una escultura Ayatan Emakara esta es una escultura pues por ahí la tienen para colocarla de decoración o inclusive para hacerla endo en la recompensa número 23 tenemos una armadura Vermilion de Kabat esto obviamente pues para cualquiera de los compañeros Kabat la podremos colocar y es Fashion Frame para estos amiguitos para los que usan Kabat pues estarán encantados tenemos en la recompensa número 24 más puntos de respeto en la recompensa 25 un mod denominado variante volátil para el arma Sporotrix aquí dice que los disparos tienen más 3 de atravesar y las púas explotan instantáneamente las púas que golpean a los enemigos directamente tienen un radio de más 4 metros y más 50% de probabilidad de estado también un mod que suena bastante atractivo para esta arma en la recompensa número 26 una forma de aura modifica una ranura de aura en un Warframe para que sea compatible con cualquier polaridad de mod si se fijan es una aura que vale o una forma perdón que vale 80 platinos así que sí o sí que vale la pena hacerse con esta recompensa en la número 27 tenemos los auriculares de la onda nocturna obviamente ya muchos los tenemos pero para quienes no pues ahí hay más Fashion Frame en este caso para el operador para el teno o para el viajero pues para cualquiera de los dos puede funcionar en la recompensa número 28 esta es una de las recompensas nuevas que llega con este nuevo capítulo y se trata de la Ciandana Steelflare esta está bastante bastante bonita así que de hecho que vale la pena hacerse ahorita como loco todas las misiones o los desafíos de la onda nocturna luego la acostumbrada recompensa del rango número 29 que es una forma umbra bendita forma umbra y por último la recompensa que viene a cerrar con broche de oro este capítulo de la onda nocturna y pues la recompensa número 30 se trata de un conjunto de armadura armadura perdón ando la lengua atravesada a esta hora será por el hambre bueno esta armadura dice hombreras de placa Nymor tenemos los petos y tenemos las perneras bastante bastante interesantes de hecho las recompensas vamos también de inmediato a revisar los desafíos de esta semana los desafíos de hecho de esta primera semana y en este caso tenemos desafíos diarios semanales y de élite en los desafíos diarios pues el primero dice vende cualquier objeto de tu inventario por crédito esto es sencillo vamos al inventario y lo vendemos pues por crédito como dice ahí no hay nada de ciencia el siguiente mata moscas elimina tres drones o alietos con tu arma cuerpo a cuerpo esto será cosa de ir a buscar básicamente pues los alietos o los drones puede ser en misiones corpus cualquiera de las misiones corpus dentro del sistema solar y con nuestra arma cuerpo a cuerpo pues los eliminamos y al matar a tres pues ya hemos cumplido básicamente este desafío el siguiente vuélvete viral dice mata 150 enemigos con daño viral aquí tampoco hay mucha ciencia será cosa de combinar frío y toxina para tener daño viral en nuestras armas y con esto pues eliminar los 150 enemigos que nos pide el desafío el siguiente abordando ahora 4500 puntos completa tres carreras diferentes de cada drive en los valles del orbe en venus o en deriva cambion ahora tenemos las dos opciones pues será cosa de ir a cualquiera de los dos mundos abiertos digamos equipar nuestro cada drive y ya con esto pues se dará por cumplido dicho desafío aquí tenemos en venus los valles del orbe y pues básicamente en damos también la otra opción que nos dan que en este caso es deriva cambion que más tenemos vamos a revisar vamos a seguir revisando tenemos el siguiente buen amigo ayuda a claim en su misión semanal ya saben que para esto podemos ir a cualquiera de los repetidores del juego en este caso puede ser pues básicamente a la tierra donde está la tierra aquí está la tierra vamos al repetidor estrata buscamos a darbo y donde darbo vamos a encontrar cómo habilitar la misión que se nos pide de buen amigo una vez que la cumplamos pues se da el desafío por completado también luego tenemos día y noche dice recolecta 10 residuos de bome o de faz en deriva cambion este lo podemos aliar con la de las patinetas vamos a deriva cambion y aquí será cosa de buscar pues tanto el baz como el el bome bome es que se llama bome o faz más bien faz dije faz es faz o bome que son estos objetos que están por todo el mapa de color azul o también lo vamos a encontrar en color naranja a cualquier hora del día luego tenemos otro desafío sanguinario mata a 20 enemigos en 5 segundos pues esto ustedes ya sabrán cómo hacerlo más rápido pero les sugiero puede ser con a4 de volt igualmente lo pueden hacer también con sarin pero cada quien tendrá su fórmula para hacer esto rápido no es tan difícil no es complicado y un lugar donde lo pueden hacer por ejemplo es en el santuario luego tenemos los desafíos ah no todavía falta otro dice sueño profundo completa 3 misiones pesadillas de cualquier tipo ya saben que las misiones pesadillas están marcadas por este símbolo y básicamente las vamos a encontrar en todos los mapas del juego en todos los planetas del juego donde encuentren esa marca esas son las misiones hacemos 3 y ya con esto se dará por cumplido este desafío ahora si vamos a los desafíos semanales de élite el primero supervivencia completa una misión de supervivencia de al menos 20 minutos en este caso pues sugiero ir por ejemplo a Taveuni en la fortaleza Cuba para que a la vez que farmean Cuba pues se hacen este la misión los 20 minutos que se les piden o inclusive buscar en fisuras del vacío aquí hay una supervivencia por ejemplo la podemos hacer media hora estamos quemando reliquias y vamos ganando pues basurita prime o por lo menos vestigios y por último tenemos esperame que aquí faltan ah mira hay más aquí yo dije la última pero no bueno tenemos otra dice velocista termina una misión de captura en menos de 90 segundos ustedes pueden elegir la misión de captura que ustedes quieran yo les sugiero por ejemplo ir al vacío al vacío epic puede ser una buena opción para que para de paso farmear reliquias lit que aquí 100% que te cae en la reliquia lit después de cada captura que hagamos vamos a bajar aquí porque hay 3 más que creo que no había visto si son diferentes entonces tenemos eliminador eximus estas son semanal permanente se llaman estas bueno para matar 30 eximus sugiero ir por ejemplo a este modo de juego que es santuario elite aquí en el santuario elite caen muy fáciles los enemigos de tipo elite si no pues pueden ir también al mundo abierto de la llanura de idolón en la tierra donde entre más alejados estén de las puertas van a encontrar campamentos griniere donde seguramente les van a salir estos enemigos son más tardados o es más tardada esta forma de hacerlo pero también funciona luego tenemos otro desafío denominado misión completada completa 15 misiones aquí no voy a explicar mucho ya que básicamente será pues hacer 15 misiones y será por cumplido y por último tenemos no es un tiro de advertencia mata 500 enemigos que tampoco lo voy a explicar porque ya saben pues a medida que van haciendo las misiones pues se va consiguiendo esto y esto lo pueden vincular directamente al desafío semanal de élite denominado supervivencia donde nos vamos a quedar pues un buen tiempo y seguramente nos va a dar chance para matar la cantidad de enemigos que corresponden en este caso son 500 son bastantes pero se logra rápido vamos a las ofrendas de respeto en este caso tenemos los mods los mods básicamente que siempre están llegando sugiero que si no tienen proyección corrosiva pues lo compren además se pueden hacer de algunos más para venderlo por platinos hay gente que los compran en apariencia una serie de planos de cascos para el fashion frame de los diferentes warframes del juego además tenemos un plano de diseño camuflaje para la greenlock un plano de diseño multicore para la escindo y el diseño camuflaje conmocionante para la plinx además de eso el sello de saturno 6 y el sello del artesano de cristal estos son sellos para el fashion frame también de nuestro warframe por último tenemos en varios el glifo de saturno 6 este es un glifo pues básicamente si quieren andar ahí luciendo a lobo lo pueden utilizar tenemos también el glifo de saturno 6 en este caso brillante los cambios entre ambos son el fondo básicamente uno es brillante el otro es oscuro luego tenemos plano de espada de plasma tenemos también el de la daga cerámica dos armas que si no les gustan por lo menos para maestría les van a servir aunque sugiero encarecidamente el tema de la daga cerámica porque es un arma bastante potente ahora con el incarnon tenemos ornamento del emisario esto es una decoración al igual que el fluff de pistón de graal y el ornamento del artesano de cristal tenemos los planos de bauman ya saben que su plano principal está en la tienda del juego y lo pueden conseguir por créditos y por último tenemos catalizador orokin para duplicar la capacidad de mods disponibles en un arma reactor orokin hace lo mismo pero en este caso para warfriends compañeros archi cañones archi cañones y también para el tema de los sentinelas luego tenemos extracto de nitaín un recurso que viene bien sobre todo si le falta para construir alguna cosita dentro del juego igual recuerden que en un ratito van a estarlo dando como drop en warframe internacional tenemos 10.000 de cuba y el último es la mazmorra de nígil que es el acceso a pelear con este jefe que nos va a dropear la espada pesada vítrica siempre y cuando tengamos en nuestro inventario la llave que se nos demanda para poder entrar a hacer esta misión si no tienen la llave pues por lo menos pueden comprar la mazmorra y posteriormente esperar una nueva semana que la traiga Nora Knight en su inventario estos son entonces los desafíos de la semana número 1 en mi directo del día de hoy por supuesto que vamos a estarlos haciendo así que están más invitados a ir a Twitch para que pasemos un buen rato juntos farmeando haciendo desafíos y sobre todo que tengan la oportunidad de ganar ranuritas para sus armas para sus warframes etc les deseo un excelente día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto hasta ¡Ahhh!